En cuidado de los islas, de cualquier espirte, son seres extraños, con gran necesidad de imponer sus puntos de vista. Viven en condena, se alimentan de ideología, viven en condena y su miel, y su miel es control. Música 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 Es lo que sientes, en cuidado de los islas, no dejes que te piques a vista, usa tu cabeza. Música Música Música